muy buenas tardes amadísimos hermanos les damos la bienvenida a este momento de oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que dios hay como tú que borra la falta y que perdona el crimen que no se encierra para siempre en su enojo sino que le gusta perdonar una vez más te compadecerás de nosotros pisotearás nuestras faltas tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados miqueas capítulo 7 del 18 al 19 le cantamos a la misericordia mírame señor no soy digno de que entres en mi casa háblame señor tu palabra bastará para sanarme sáname señor tú conoces cuántas luchas en mis límites quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior de tu cuerpo de tu cuerpo brota sangre y agua viva vas cayendo suavemente en mi interior te recibo con asombro y me conmuevo cristo vivo dios está presente en mi pobre corazón padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Mírame Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mis hermanos, nosotras estamos pendientes de cada una de tus peticiones. Se las elevamos a Dios, las presentamos todos los días y te pedimos que tú intercedas también por toda esta obra. Te motivamos a que no desanimes, que no desmayes y que te unas en cada encuentro de oración que tenemos, como esta coronilla que rezamos todos los días a las 3 pm. Y más tarde nos encontramos con ustedes a las 6 pm para orarle a la Virgen para que ella interceda ante Jesús. Los sábados, nos levantamos más temprano y a las 6.30 am estamos haciendo el rosario con ustedes, seguido de la Santa Eucaristía a las 7 am. Los domingos, invita a otras personas para que juntos recemos el rosario a las 7 am, seguido de la Santa Eucaristía a las 8 am. Les deseamos un feliz y santo día. Un abrazo y nos despedimos cantando. Tu cuerpo brota sangre y agua viva Vas cayendo suavemente en mi interior Te recibo, asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón